Hola amigos y amigas de Compactamos Historia, en este video vamos a explicar la vida de uno de los personajes más controvertidos y famosos de la historia de México, Porfirio Díaz. Expondremos de manera objetiva el contexto de la época y la vida de Porfirio, para entender sin prejuicios este importante personaje. En este primer video te contaremos de su etapa como orden nacional, junto antes de llegar por primera vez a la presidencia de México en 1876. Porfirio Díaz fue bautizado en la ciudad de Oaxaca el 15 de septiembre de 1830. México entraba en su décimo aniversario como una entidad política independiente. Oaxaca fue una de las cunas del liberalismo mexicano y produjo los dos líderes políticos más importantes de la segunda mitad del siglo XIX, Benito Juárez y Porfirio Díaz, quienes dominaron la vida política de México durante más de medio siglo. Las dificultades económicas y la incertidumbre política que hubo en Oaxaca después de la independencia se vieron reflejadas en las privaciones que sufrió la familia Díaz. El padre de Díaz, José Faustino, al parecer descendiente de españoles, habría tenido diversas profesiones como minero, agricultor, veterinario, herrero, mesonero, entre otros. En total, Porfirio tuvo seis hermanos, dos de los cuales murieron en la infancia. La vida de la familia Díaz se vio aún más difícil cuando su padre murió de cólera en 1833. Existen algunas versiones que dan incertidumbre a la historia oficial sobre el padre de Porfirio Díaz. Una de ellas, que el verdadero nombre de su padre era Rafael Díaz de León, un arriero mestizo ambulante de Jalisco que realizó numerosos viajes a Oaxaca, en los que engendró a algunos niños con una india mixteca. Otras apuntan a que su verdadero nombre era José de la Cruz Díaz. Estas versiones también pueden apoyarse en el hecho de que Díaz realizó un blanqueamiento de su historia, en la que al tener un linaje europeo daba mayor legitimidad y oportunidad a las familias, según el pensamiento de esa época. Incluso, se cree que en sus últimos años Porfirio aclaraba el color de su piel usando polvo facial, sin embargo, nunca ocultó sus orígenes mestizos. Su madre era Petrona Mori, nativa de Yodocondo, en la Sierra Mixteca, e hija de padre español. A pesar de la muerte de su marido, tenían visiones para sus hijos. Desde los seis años, Porfirio asistió a la escuela primaria. La carrera inicial de Porfirio fue el sacerdocio, pero pronto cambiaría de opinión. Algunos sucesos marcarían su futuro. El primero, la invasión estadounidense, en la que varios estudiantes ofrecieron sus servicios al gobernador de Oaxaca. Porfirio se unió al batallón trujano. Sin embargo, no tuvo servicio activo y solo conoció los ejercicios militares y los deberes de la guardia. A pesar de eso, nacería una pasión por la vida militar. Otro evento significativo en la vida de Díaz se dio cuando se le invitó a dar clases privadas, de latín, al hijo de Marcos Pérez, un profesor de derecho en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca. Este instituto se convirtió en el centro de entrenamiento de dos generaciones de liberales oaxaqueños. Pérez tomó el papel de mentor del joven seminarista. En 1847 lo presentó a Juárez, quien acababa de ser nombrado gobernador del estado. El gobierno de Juárez aportó un nuevo estímulo al grupo de liberales de Oaxaca, a los que el mismo Díaz estaba ansioso de pertenecer. Fue así que Díaz abandonó el sacerdocio y comenzó sus estudios en derecho. Para costear sus estudios, tuvo que tener numerosos trabajos de medio tiempo, además de sus clases privadas, como asistente en una tienda, zapatero y carpintero. También trabajó como librero, profesor sustituto en el instituto. Aunque había aprobado todos los exámenes de su cuarto año de leyes, no pudo recibir el certificado que le permitiría practicar el derecho, debido a que ocurrió un golpe de estado que llevaría nuevamente al poder a Santana. Comenzaría entonces una importante rebelión. En Oaxaca, el comandante militar Ignacio Martínez Pinillos tomó el poder en acuerdo con los líderes de la rebelión por la autonomía regional en Tehuantepec y se declaró a favor de Santana. Marcos Pérez fue hecho prisionero en el convento de Santo Domingo y Benito Juárez fue exiliado a Nuevo Orleans. Debido a su lealtad a Pérez, Díaz estaba asociado firmemente con la facción liberal radical, lo cual lo llevó automáticamente a tener conflictos con las autoridades estatales santanistas. Los sucesos de 1854 lo confirmarían en el papel de liberal, radical y rebelde. Aunque en esa época Díaz no era alguien que disfrutara de los debates y la política, se sentía inspirado por la asociación de Pérez, Benito Juárez y el grupo radical liberal de Oaxaca, con la masonería. Al igual que Juárez, alcanzó el grado más alto de la masonería. Fue elegido gran maestro del rito nacional mexicano y más tarde fue electo gran maestro de la gran dieta simbólica de los Estados Unidos mexicanos. El compromiso de Díaz con la ideología liberal quedó demostrado durante su primera incursión en la política regional de Oaxaca en 1854. El contexto nacional era una oposición generalizada en todo el país bajo la bandera de la revolución de Ayutla. Porfirio había sido nombrado instructor temporal de derecho natural en el instituto, pero cuando el profesorado anunció públicamente su apoyo a Santana, solicitó una abstención. Él declaró abiertamente su apoyo a la rebelión de Ayutla y al general Juan Álvarez. Entonces, se expidió una orden de arresto en su contra y se refugió en la sierra norte de Oaxaca para empezar la vida de guerrillero rebelde. Por suerte, la revolución de Ayutla triunfó. Santana fue derrocado en 1855 y la carrera militar y política de Díaz se vio favorecida. A los 24 años fue nombrado subprefecto del distrito de Ixtlán en la sierra norte de Oaxaca. Un año después, el gobernador Benito Juárez le otorgó su primer rango militar formal como capitán de infantería en la Guardia Nacional de Oaxaca. En 1857 se promulgó una nueva constitución liberal. Los conservadores lanzaron el plan de Tacubaya, con lo que empezó una nueva guerra. Díaz participó en la derrota de las fuerzas conservadoras en la batalla de Ixtlán, donde fue herido y sufrió, poco tiempo después, de una peritonitis aguda. A pesar del estallido de la guerra de reforma en 1858, Díaz participó en el sitio y la toma de la ciudad de Oaxaca, que mantenía el general conservador José María Cobos. En abril de 1859, aceptó el nombramiento de comandante y gobernador militar del departamento de Tehuantepec. Fue así que siguió aumentando la popularidad de Díaz, como un caudillo, patriarca y patrón, generoso y valiente. Aunque fue partidario de las tácticas de guerrilla, la improvisación, la astucia y el engaño, fue creyente fervoroso de la necesidad de disciplina militar. Su fama se acrecentó durante la segunda intervención francesa, en donde se convirtió en un prestigioso héroe nacional, respetado y popular, alabado en la prensa nacional, como el héroe del 2 de abril, defensor más sobresaliente y exitoso de la integridad y la soberanía de la nación frente a la agresión extranjera. En marzo de 1867, se casó con su sobrina Delfín Ortega, de 20 años, hija de su hermana Manuela. Su primer hijo nació en 1868, pero murió dos años después. La tragedia continuó marcando la vida de la familia Díaz Ortega, pues sus primeros tres hijos murieron durante la infancia. Porfirio Germán, el primogénito, y Camilo, nacido en 1869, murieron en 1870. Luz, nacida en 1871, murió en 1872. Sólo dos de sus hijos sobrevivieron a la infancia, Lucas y Luz Aurora. Durante 1867, también se llevaron a cabo elecciones para escoger a un nuevo presidente, pero no logra triunfar contra la popularidad y manipulación de las elecciones de Benito Juárez. Fue así que Juárez es reelecto una vez más. Porfirio se retira a la hacienda de la Noria, que le había sido entregada como recompensa por sus servicios al Estado y a la nación. En 1871, vuelve a la competencia por la silla presidencial, con el apoyo de su hermano Félix, a quien apodaban el Chato, que en ese momento era gobernador de Oaxaca. En su campaña política prometió respetar la constitución de 1857, la autonomía de los estados, el derroche burocrático y la intervención militar en la política. Al ser derrotado de nuevo, Díaz lanzó el plan de la Noria, el cual fue publicado por el gobierno de Oaxaca. Su hermano Félix se declaró parte de la rebelión contra el gobierno de Juárez, bajo el lema, menos gobierno y más libertad. La repentina muerte de Benito Juárez en julio de 1872 acabaría con las aspiraciones del plan de la Noria. Lerdo de Tejada asumió la presidencia y ofreció amnistía a los reverdes porfiristas. Al paso de cuatro años, Lerdo también se reelegiría. Porfirio, que había preparado con gran cuidado su campaña, junto con todos sus aliados de la república, diseñaron una inteligente estrategia política y militar. Díaz dejó su hogar en la hacienda de la Candelaria para irse a Estados Unidos y establecer una base de operaciones en Brunswick, Texas. En diciembre de 1875, la invitación para unirse a la rebelión se extendió a todos los gobernadores y a todos los comandantes militares regionales. El mensaje político de esta invitación era explícito. Lerdo había violado uno de los principios fundamentales del liberalismo del siglo XIX, la inviolabilidad de la constitución del 57, y por lo tanto merecía ser sustituido. El 16 de noviembre de 1876 triunfa la rebelión de Tuxtepec, cuando Porfirio derrota a las tropas federales. Díaz dio el paso decisivo. El 23 de noviembre ocupó la Ciudad de México, la cabeza del que se hizo llamar el Ejército Constitucional. Fue así como Porfirio Díaz llegó al poder.